Hola amigos, hoy tenemos una noticia que está sacudiendo al mundo del entretenimiento y el deporte. Eva Longoria y Ryan Reynolds se han unido para producir una serie documental sobre el club Necaxa que se transmitirá en Disney+. Si escuchas bien, prepárate para descubrir todos los detalles de Bienvenidos a Necaxa. Eva Longoria y Ryan Reynolds junto con Rob McHulgen han decidido llevar la historia del club de Necaxa a la pantalla chica. Este proyecto, que lleva por nombre tentativo Bienvenidos a Necaxa, promete mostrar el resurgimiento del equipo mexicano bajo la producción de estos famosos productores. La serie será similar a Welcome to Rexham, la docuserie que sigue al equipo inglés Rusegmen AFC. El rodaje comenzó el 8 de julio en Aguascalientes tras una producción en la Ciudad de México. Esta serie sigue la participación de Necaxa en la apertura 2024 y se centrará en cómo Eva Longoria intenta devolverle la gloria al equipo con la ayuda de sus amigos y coproductores. La serie busca reposicionar la marca Club Necaxa y redireccionar su valor en el mundo del deporte. ¿Por qué esta serie es tan importante? Para empezar, Eva Longoria no solo es una coproductora, sino también una inversionista del club. Este tipo de proyectos no solo atrae la atención del equipo, sino que también puede influir en su desempeño y la percepción del público. Además, contar con figuras como Ryan Reynolds y Rob McHulgin puede aportar un enfoque fresco y emocionante al mundo del fútbol mexicano. ¿Sabías que Eva Longoria y Ryan Reynolds ya tienen experiencia? En la producción de contenido deportivo, Ryan y Rob tuvieron un éxito rotundo con Wycom Tourisman, lo que les dio la idea de hacer algo similar con el Necaxa. Además, Eva Longoria, conocida por su papel en Desperate a Joss Whips, ha demostrado ser una empresaria astuta, lo que podría tener beneficios significativos al club. Las expectativas son altas, los aficionados del Necaxa y del fútbol en general están emocionados por ver cómo se desarrollará esta serie. Y ahí lo tienen amigos, una serie documental que podría cambiar el futuro del club Necaxa, producida por dos grandes estrellas de Hollywood. ¿Qué piensas tú de este proyecto? ¿Crees que Eva Longoria y Ryan Reynolds podrían devolverle la gloria al Necaxa? Déjanos tus comentarios, recuerda darle like y suscribirte para estar atento a todas las noticias. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo video.